Damas voluntarias de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo donan su cabello para la realización de pelucas oncológicas para personas con cáncer. Lo hable a actividad incluso de menores de edad que buscan con ello dar alicientes a personas con esta enfermedad. La directora honoraria de este voluntariado, Mariela López de León, señaló que la donación de cabello es desprenderse de algo muy preciado para las mujeres y donarlo para otras en situación de vulnerabilidad. Pues la verdad que es de gran apoyo para las niñas, para las mujeres que están pasando por este proceso tan difícil que es la pérdida del cabello. El cabello en una mujer es parte de la identidad y definitivamente creo que es de lo más duro. La quimioterapia es lo que deja en consecuencia la calvicie debido a los medicamentos que se aplican. Entonces de verdad que cuando colocas una peluca en una mujer que no tiene cabello, si vieras esa sonrisa que provocas, o sea, esto vale la pena. Sí, mi hija es la segunda vez que lo hace y está súper convencida y ahorita dice que ya va a dejar crecer nuevamente su cabello para en dos años nuevamente, si Dios permite estar donando. Estoy donando mi cabello para una buena causa, pues para dar sonrisa a las niñas que desean tener un cabellito, entonces bueno, hay bastante para sacar, no sé, a lo mejor una o dos pelucas, entonces pues es la oportunidad de hacer un buen gesto para esos niños, niñas que lo necesitan y que lo quieren. No lo pensé mucho tiempo, yo de hecho pues creo que una sola vez en mi vida me he cortado el cabello muy corto y ahorita, bueno, es la oportunidad de aprovechar el momento para, pues un cambio y para unas caritas felices. Son para hacer pelucas oncológicas para niños y para adultos, para las personas que tienen cáncer. Acuérdense que cuando sufren esta enfermedad, pues la pérdida de cabello les entra depresión, entonces es importante pues contribuir un poquito con que se sientan mejor, con que se vean mejor. Entonces, este, estamos haciendo esta, pues esto de venir a donar el cabello para hacer las pelucas oncológicas. Son pelucas especiales porque no llevan ningún químico, son para los niños y no es un cabello largo, es un cabello cortito. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, con esta trenza que es gruesa, salen hasta tres pelucas. Las damas voluntarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como pequeñas que decidieron hacer esta actividad, significará un aliciente para niños, niñas con cáncer, así como también para adolescentes y adultos que pasan por esta terrible enfermedad y que tienen que recibir tratamientos con quimioterapia y que genera la caída del cabello. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.